Te presentamos el resumen de SmackDown, 15 de diciembre, así que te invito a que te quedes hasta el final. Ya no te dejes de empezar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. La noche arrancaba con el ingreso de Roman Reigns, el jefe tribal ingresaba con todo el equipo de linaje, no lo veíamos desde Crown Jewel, que era la primera semana del mes de noviembre, y de frente ponía las cosas claras sobre Randy Orton, y dijo, Si Randy Orton desea retarme y llevarme una lucha mano a mano, tiene que ser la cola. No se la voy a dejar tan fácil, sé que ha regresado en World Game y la gente lo ha aplaudido, pero ya dejen de abuchear, porque estoy aquí y yo soy un buen regalo para estas fiestas navideñas. Y luego de eso dijo que ya tengo el sucesor indicado para que sea el nuevo jefe tribal próximamente, y llamó a Jimmy Uso para eso, pero era más que nada para felicitar a Solo Sikoa, dando a entender que Solo Sikoa será el futuro jefe tribal, obviamente cuando Roman se retire o esté más viejito. El abrazo fue fraterno, y algo como que no cayó para nada bien en Jimmy Uso. Luego Randy Orton ingresaba, y la gente estaba muy, pero muy emocionada, y Randy Orton también fue más que el directo, y dijo lo siguiente, Roman, tanto tú como el linaje me robaron casi dos años de mi vida en la lucha libre, pero si estoy aquí es porque necesito una lucha contigo, para el Royal Rumble 2024, tú y yo mano a mano por el campeonato unificado de la WWE. Lo deseo, porque sé que me quitaste mucho, ahora yo quiero quitarte lo más preciado que tienes. Quiero quitarte esto, y terminar con esta abrupta y extraña historia. Luego Roman respondió y dijo también, de que no va a ser tan sencillo, porque tienes que hacer la cola como muchos han hecho la cola, para ganar esta oportunidad. Así que no va a ser tan fácil, mi querido Randy Orton. Y obviamente la gente respaldaba a algunos, a Roman Reigns, otros como que dudaban bastante. Y luego de eso, Randy Orton dijo, no te preocupes, que yo vengo por todo. Y casi le aplico un RKO, Randy Orton, a Roman Reigns, y también dijo lo interesante. Roman recuerda esto, papi está aquí. Palabras fuertes de Randy Orton para Roman Reigns. Vamos con el debut de Carmelo Hayes en SmackDown, que se enfrentaba a Grayson Waller en una lucha mano a mano para saber quién clasifica la siguiente ronda para ser retador número uno por el título de los Estados Unidos. Carmelo Hayes, por un momento, se le vio un poquitito confundido. Hay que hacer una diferencia, una cosa es luchar en NXT, otra cosa es luchar en SmackDown. La verdad es que Grayson Waller, ya experimentado en la marca azul, lució un poco con más confianza, pero a partir de la mitad de la lucha, fue todo de Carmelo Hayes, el ex campeón de NXT. La verdad es que me sorprendió, creo que revalidó por qué lo convocaron y no he decepcionado para nada. Buenos movimientos, un buen hachazo de piernas que tiene, la verdad. Y eso fue lo que encaminó una victoria grande, con ese movimiento final que por encima de la tercera cuerda, ¡wow! Con un buen hachazo en la cuenta, llegó a tres y... Carmelo Hayes ha clasificado a la siguiente ronda. Yo ahora esperaba el ganador de Austin Theory vs Kevin Owens para saber quién va a la semifinal. Pero gran debut de Carmelo Hayes. En el backstage, Randy Orton y El Knight se encontraban y El Knight le advertió un poquito sobre qué es lidiar con el linaje, porque ya lo pasó, El Knight, Ben Crown Jewel. Pero Randy Orton le dijo, tranquilo, yo también sé cómo lidiar con ellos y tampoco necesito tu ayuda. Sé que ganamos la semana pasada, fue chévere lo que pasó, pero ahí no más. Yo también tengo objetivos claros y sé que tengo que ganar a Roman Reigns. El Knight respondió y le dijo, claro, yo también sé eso, pero también te digo una cosa. La única persona que puede levantar ese campeonato próximamente seré yo. El Knight, yeah. Pero me gustó mucho esta primera parte del backstage entre Randy Orton y El Knight. Vamos con esta lucha, Kevin Owens. Austin Teary se enfrentaba en una lucha mano a mano para clasificar a una gran semifinal para ser el retador número uno por el título de los Estados Unidos. Y la verdad es que vimos a un Kevin Owens hasta la mitad del combate muy superado. Se le vio muy lento, obviamente. Tenía un pequeño malestar en uno de sus brazos. Se notó claramente que no estaba al 100%. Pero Teary comenzó a sacar provecho de eso. Motivado, quizás porque su compañero, Grayson Wilder, no clasificó. Él tenía que sacar la cara. Y la verdad es que lo hizo hasta la mitad del combate. Luego de la mitad del combate, vimos a un Kevin Owens que comenzó a incrementar un poco de energía. Haciendo recordar por qué fue un excampeón grande, universal. Y poco a poco se adueñó de la lucha. Teary casi aprovechó un descuido de esa mano dolorida. Pero aún así, creo que perjudicó mucho porque ese protector que tenía en el brazo ayudó para noquear a Teary. Y a final de cuentas, Kevin Owens venció y clasificó la semifinal. Y ahora se enfrentará a Carmelo Hayes en una lucha mano a mano. En el backstage aparecía Roman Reyes diciendo ¿Cómo es posible que Randy se te va a retarme a mí? Si sabe que yo soy la cabecera de la mesa. Y le encargó a Jimmy Usted que por favor tenga y haga respetar al linaje de una lucha que va a ser cierre de SmackDown. Pero aún con todo eso, Jimmy respondió y dijo ¿Pero dile a tu sucesor? ¿No se supone que Solo Cicoba es el futuro? ¿Diz que jefe tribal? ¿Cómo que eso no cayó para nada bien en Roman Reyes? ¿Que les llamó la atención una respuesta así? Bueno, vamos a ver qué pasa entre Jimmy Usted y Randy Orton. Una buena promo que lanzó Karrion Kross que está comenzando a levantar su nivel y al parecer a punto de un luchador. ¿Será que va por el campeonato próximamente? En el backstage, Kevin Owens respondió a una entrevista pero luego tenía un pequeño careo frente a Carmelo Hayes. El Carmelo Hayes le decía La verdad, yo te respeto mucho Kevin pero yo también quiero ir por ese cinturón. Yo lo necesito mucho, mucho, mucho más que tú. Así que vamos a ver qué sucede próximamente entre tú y yo la próxima semana. Se confirmaba de que Charlotte Flair está lesionada y estará nueve meses fuera de WWE y esto era bien aprovechado por Bayley para comentar de que esto es cuando alguien se mete con Damage Control. Y dijo lo siguiente, que tanto Kaizen como Asuka irán por los campeonatos en parejas y también dijo de que Bayley misma participará en la batalla real femenina e irá y ganará la batalla real para luchar frente a Ripley y ser la nueva campeona mundial y así Damage Control tendrá todo el oro posible. ¿Será que Damage Control tendrá todo el oro? Vamos a ver qué pasa en el futuro. Vamos con esta lucha. Kyrie Hseng, Asuka se enfrentaba a Mishi y Thalina Vega en una buena lucha. Creo que las dos luchadoras hacen parte de Damage Control se preparan para poder desafiar próximamente a Chelsea, Ruin y a Piper, Niven. La verdad es que motivadas por eso empezaron a tomar el control total de la lucha. Distracción de Bayley, Dakota Kai ayudó muchísimo, influenció muchísimo y Damage Control ganó y siguen queriendo revalidar porque ya están hoy por en lo más alto. Cerramos la noche con Randy Orton y Jimmy Uso lucha mano a mano lucha individual sabemos de que Roman, Solos y Koa estaban ausentes por encargo del mismo jefe tribal pero Randy Orton se lo contó no le importó que Jimmy Uso sea parte del linaje quiso limpiar y eso fue lo que comenzó a hacer Jimmy Uso aprovechó un pequeño descuido para empezar a querer imponer una cierta jerarquía sobre una leyenda grande como Roman Reigns. Pero amigos, la polémica siempre se arma. Solos y Koa Roman Reigns sabíamos que iban a estar en cualquier momento para ver esto y obviamente si por algo iba a aparecer una ayuda iba a ser Elenite y la lucha se puso en una polémica grande cerrando la noche de SmackDown pero a pesar de eso vimos un gran combate con una victoria absoluta. Ahí cerramos la noche de SmackDown qué te pareció el show qué nota le pone al ser a 100 por favor deja tus comentarios y si te gustó este video déjanos tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE y y